El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote burgalés Fernando García Cadeñanos, obispo de la diócesis de Montoyedo, Ferrol. Con tantas festividades, tanta alegría compartida, y el Santo Padre quiere hacernos un nuevo regalo, y es regalarnos un nuevo obispo. En la persona de un presbítero de nuestra iglesia. Yo pienso que es una enorme alegría. Hoy el Papa Francisco me ha nombrado obispo de la diócesis de Montoyedo, Ferrol. A ellos ya saludo muy entrañablemente, y me ofrezco para ser un pastor a imagen del único pastor. Como podéis imaginar, el temor, el temblor y la alegría son las tres características que afloran en mi corazón. La nueva misión que la iglesia me encomienda es una tarea de servicio. Desde luego no es una tarea de poder, es una tarea de entrega, y no es un mando. Y no es el fin de una carrera, sino que es un paso más en el camino que yo he calificado de expropiación personal y de vocación. Así lo vivo yo, y así me gustaría que también lo vierais. Pues gracias, y nos vemos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!